El próximo martes 3 de diciembre, la concesionaria Aguacan llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivos en la línea de medidas tensión ubicadas en el primer cuadro de la zona de captación, por lo que el servicio de agua potable podría haberse afectado en algunas zonas de Cancún. Los trabajos iniciarán por la mañana del martes para concluir ese mismo día y podría experimentarse falta de agua en las super manzanas 1, 2, 2 a 5, 22 a 32, 60 a 78, 84 a 86, 89 a 97, 99, 104, 110, 2, 15, 2, 16, 2, 19 a 2, 35, 237 a 240, 246 a 250, 253, 254, 316 a 321, 323 a 327, 332, 333, 500 a 511, 513 a 521, 523 a 529, Colonia El Milagro, Condominios Punta Sam y Playa Mujeres. Tras terminar las labores durante las siguientes horas podría haber baja presión en las colonias mencionadas debido a la amplia distancia que recorre el agua desde la zona de captación hasta cada uno de los hogares.